bienvenido de nuevo al canal de renovación espiritual hoy para otro hermoso mensaje obtendrás según los ángeles una gran cantidad de dinero proveniente de fuentes la gracia es un misterio y un inesperado de dios por lo tanto no ignore este vídeo es un mensaje que viene directamente de dios dios te bendiga hoy deseas realizar un acto de bondad el canal suscribiéndose y corriendo la voz esta acción fácil es beneficiosa más personas reciben nuestros mensajes gente por favor haz lo que te pido dios afirma haber sabido que dormiste mal la noche anterior preocuparse por sus dificultades para pagar las facturas cree en el futuro y en la salud de tus hijos te daré más de lo que podrías necesitar de mí expectativas pronto llegará una avalancha de dinero en efectivo que le permitirá cubrir todos sus gastos y obligaciones e incluso tomar medidas adicionales para tus jóvenes escribir un recibo para reclamar si una necesidad estrés y frustración según jesús y esas noches inquietas no se quedarán atrás lo reemplazaré con la paz y al final una vez que te des cuenta de esto la escasez cambiará confusión en abundancia al dolor en claridad esto conducirá a la prosperidad y la paz para el resto de habrá milagros fantásticos este mes noticias financieras que son emocionantes aún así ha habido un gran progreso y bendiciones para ti mayor prepárate acéptalas con gratitud y fe confío en que los recibiré escríbeme bendiciones según el señor abriré todas las puertas que estén cerradas estado cerrado por mucho tiempo experimentarás milagros de repente la vida comenzará a cambiarlo todo de manera positiva así que sigue viendo este vídeo hasta el final para recibir los milagros inesperados de dios la presencia de dios hace que todo sea posible los milagros de dios realmente suceden transformadores dios está desmantelando cada ciclo situaciones negativas están entrando en tu vida un nuevo periodo de libertad y abundante buena fortuna si crees que este dios es entonces escribe yo creo diciendo que nunca debiste ignorar tus oraciones ocasionalmente reacciono de maneras inesperadas sin embargo estás comenzando una nueva temporada de bendiciones y milagros sucesivos estoy enviando a mis ángeles delante de ti para frustrar todas las estrategias del enemigo próximos seis meses ten fe en mí será para ti y obtendrás bendiciones como nunca antes tus dificultades y desafíos no han existido antes resolverá todos los problemas de formas novedosas los milagros y la buena fortuna caerán sobre tu familia cuando los necesites aparecerán tomo posesión tipo dios nos está diciendo que tengamos fe él tiene grandes planes para él debido a esto haré las reparaciones necesarias en tu vida te bendeciré a ti y a tus seres queridos una vez que estés curado amores habéis llorado y todo mejorará estoy enviando porque espere demasiado la ayuda responde a las bendiciones curativas y señales y prodigios en el camino del señor dios esté contigo y te guarde su rostro resplandezca sobre ti señor ten piedad levantar tu paz volviendo su rostro hacia ti eterno hoy mañana y siempre alguien ha sido enviado por dios económica y emocionalmente capaz de ayudar envíalo por escrito si quieres serás llevado a algún lugar por dios tu familia nunca ha ido antes habrá muchas buenas oportunidades como nunca antes la razón por la que estás viendo este vídeo es pronto habrá algo más grande y mejor eres parte de algo asombroso que dios está haciendo a punto de ser bendecido con más visto anteriormente por usted experimentarás una efusión de amor sanador te mereces la abundancia para ti dios abrirá un camino un salario mucho mejor durante los siguientes días pronto estará conduciendo su nuevo vehículo dentro de la residencia de tus sueños la cuenta bancaria que ves te sorprenderá bendiciones para esta semana en tu vida aumentará servirás como prueba de que todo es alcanzable y la realidad de los milagros de dios confío en que recibirás lo que escribes bendiciones si sigues caminando dios te lo dirá descubrirás la mayor bendición a través de la fe te daré todo lo que has pasado en tu vida tu vida ideal pero no será para ti la gracia y el amor antes que por las propias fuerzas de vuestro dios todopoderoso celestial nada puede detener las bendiciones en su camino se acercan a ti porque así ha sido ya divinamente su dios elegido él promete concederte gozo eterno ven si estás agotado y derrotado porque eres mía bendeciré tu vida te amo querido hijo y yo te amo dios mío escribe dios es amor y siempre tiene planes más grandes mayor que nuestras aspiraciones en belleza dios nos manda a continuar en oración se obediente a él soy el mismo hoy que ayer nunca dejaré de creer que dios es limpiando tu vida de negatividad vas a recibir amor y dinero y estarás más contento que nunca con ellos dios afirma que su vida financiera superará tus más altas esperanzas yo estoy contigo así que no tengas miedo no temas porque yo soy el señor tu dios te apoyaré te ayudaré y te fortaleceré utilizando mi mano derecha tus deseos pronto se harán realidad riqueza salud y mejora habrá conexiones con toda tu confianza en dios serás testigo de los milagros que ocurren en tu vida vida creo completamente en la fuerza de dios tenga en cuenta que dios es superior en todo momento tus dolores y miedos son sólo preocupaciones más grande que tú es dios imaginar solo te sientes triste hoy por un corto tiempo aparecerá y posiblemente regresará pero no durará para siempre te traeré puedes estar seguro de eso alegría a pesar de que te amo frente a los desafíos y obstáculos que presentan viniendo a tu manera nunca te rindas en tus sueños aferrarse a ellos su visión debe estar en sus metas tener éxito y poner mucho esfuerzo todos los días con la ayuda de dios y vuestra tenacidad para tener éxito siempre tenga en cuenta sus habilidades debes tener el éxito que deseas no te rindas y mantén un fuerte sentido de fe si el mensaje fue bueno no hoy escribe amén una cosa buena querido y amado dios únete a mí en oración te alabamos por esta bendita palabra para bendecirnos en esto que enviaste o dios gracias por hoy tenemos fortalecido y renovado como resultado mensaje señor jesús gracias por estar ahí siempre con nosotros bendiciéndonos defendiéndonos y liberándonos una ocurrencia diaria de asaltos estamos agradecidos con el señor por cuidarnos nuestro benefactor por ser nuestro y nuestro hogar te encomendamos todo jesús creemos firmemente que en ti somos más grandes vencedores en el nombre de jesús amén si la biblia es la palabra de dios para tu vida en este momento deberías decir amén porque fue una bendición si este mensaje fue útil para usted por favor comente de alguna manera partir corra la voz sobre esto para alterar el suscríbete al canal para alegrarle el día a alguien tener una fe inquebrantable en dios estar con nosotros siempre siempre tenga en cuenta que ocurre todos los días dios nos está enviando un mensaje especial como este buena suerte en todo lo que hagas hoy mañana y siempre siempre seguir viviendo en la paz de jesús te veré mañana